Diez meses tomó la adecuación de la zona de reserva del Parque Samanes, cuyo espacio permite incorporar más áreas verdes para Guayaquil. Luis Macay es albañil y destaca la oportunidad laboral que recibió como consecuencia de la ejecución de esta obra. Con este trabajo puedo sacar adelante a mi familia, a mi niña, a mi esposa, a toda mi familia. 300 obreros diarios aproximadamente, los cuales trabajaban en una pena de 24-7. Son más de 10 millones de dólares invertidos para la zona forestal de senderos, que está diseñada para la práctica de los deportes y la distracción familiar. Cuenta con plaza de ingreso, área administrativa, zona de escalada, dos torres de canopy, entre otras distracciones. Tenemos un área de senderos naturales que tiene 7 kilómetros para andar en bicicleta. Tenemos un kilómetro de senderos adoquinados, cuenta con humedad natural. Es un área que en total tiene 137 hectáreas. El rocódromo es otra de las atracciones que ofrece la zona de senderos, que servirá para realizar un deporte integral y seguro. No hay edad para este tipo de deporte, tanto niños, personas adultas. Es un deporte que cuenta con todas las seguridades al 100%, se manejan equipos certificados. La zona de reserva forestal Senderos Samanes abre sus puertas a los ciudadanos de miércoles a domingos, de 6 a 17 horas. La entrada es gratuita y los servicios de canopy, alquiler de bicicletas y rocódromo tendrán un costo de 4 dólares. Su inauguración este jueves estará a cargo del presidente de la República, Rafael Correa. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.